En medio de aplausos ingresó Angélica Rueda, madre símbolo saliente, junto a su familia para ser parte de este evento lleno de amor y confraternidad. Asimismo ingresó la nueva madre símbolo periodo 2018-2019, Gloria Enid Cartuche. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo de Enid Apolo, presidenta del barrio. Gracias a las madres por ser como son. Muchos artistas han compuesto canciones, muchos poetas han escrito versos y aún han gritado expresiones en homenaje a ellas. Yo quiero decirte algo que nace de mi corazón. La madre es la mujer de las mil y un profesionales. Recuerden ustedes que la madre es la médica en el momento de curar nuestras enfermedades. Es maestra en el momento de ayudarnos a hacer nuestras tareas. Es psicóloga en el momento en que sus palabras y sabios consejos nos conduce para la vida. Es ella cuando estamos tristes, nos da su mano y abrazo y aliento. Y estando a nuestros lados nos da la facilidad. Es ella la que se alegra cuando estamos felices, la que comparte nuestros éxitos y fracasos. El alcalde de Loja se unió a los deseos de felicitación al ser sublime de la tierra y entregó un acuerdo a la nueva madre símbolo. Nos hemos reunido para celebrar a la madre, para proclamar una madre símbolo. Porque queremos decir cuán importante es la cotidianidad. Como que sólo celebramos el Día de las Altas Autoridades, de los acontecimientos de carácter histórico. Pero cuando celebramos a una madre de nuestro barrio, estamos diciendo cuán importante es el trabajo del hogar, el trabajo cotidiano, traducido también en acción y en esfuerzo colectivo. Se ha dicho que los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador y que solamente podemos ser felices en la medida en que participamos en la obra de la creación. Y las madres, esos seres que hacen el milagro de la multiplicación de los panes todos los días en sus hogares, esos seres que mantienen la unidad de la familia para que todos los que nacen a la vida nazcan con un buen comienzo, con un hogar que los impulsa y los promueve. Esos seres vitales, fundamentales, como son las madres, las celebramos ahora porque queremos exaltar la importancia de la cotidianidad, del quehacer de todos los días. Gratitud por el trabajo desempeñado y la unidad de su vecindad es lo que más resaltó la Madre Simo Losaliente. Agradezco a mi Padre Jesucristo por darme la satisfacción de estar aquí con todos ustedes, toda mi familia que me apoyó en todo momento. Gracias a todos por todo y que Dios los bendiga. Después de las intervenciones respectivas, se impuso la banda Enid Cartuche Fernández, Madre Símbolo 2018, a cargo de la Madre Símbolo Soliente. Este Dios grande y maravilloso que tenemos ha sabido enrumbarnos a mí y a mi esposo para poder llevar ese amor fraterno con el regalo de cinco hijos, trece nietos y una bisnieta. Con la experiencia de madre y también de maestra puedo darme cuenta de que está en manos de nosotros poder construir un escenario propicio para la vida de nuestra familia. Durante el evento se entregaron acuerdos, preceas y demás elogios. Asimismo, las madres que asistieron al evento recibieron flores por parte del Patronato de Amparo Social Municipal de Loja.